Este sitio que hasta hace poco era un antiguo bloque de la institución, será aprovechado para construir nuevas aulas. El nuevo bloque del Pascual Bravo contará con cinco pisos en los que se habilitarán 52 salones de clase, cada uno con capacidad para 30 estudiantes. Es la construcción de un edificio para más de 1.500 sillas, nos puede representar 4.000 cupos nuevos en educación superior. El objetivo es hacer realidad el proyecto de crear una gran ciudadela universitaria integrada por el Pascual Bravo, el ITM y el Colegio Mayor, además crear nuevos programas educativos. Tenemos radicado en el Ministerio de Educación Nacional un programa que se denomina Tecnólogo en Animación Digital y con eso queremos dinamizar la industria de animación digital en la ciudad. Pero también vienen nuevos programas en el sector energético y metal mecánico. La institución educativa también tiene el primer programa público tecnológico en diseño de modas, con lo que busca que más personas puedan acceder a esta profesión.